Continuamos chicos con esta serie de videos para los dispositivos de Amazon Fire Stick El día de hoy si eres usuario de este dispositivo te va a encantar el video que traemos Porque te voy a enseñar como puedes utilizar tu mando, tu control remoto Como si fuese un mouse, o sea vamos a ver como podemos activar un mouse, un puntero Para que puedas navegar en estas aplicaciones que no es compatible Navegar claramente con el control remoto Bienvenidos a una nueva entrega, así que ya comenzamos Bien chicos, todos sabemos que en los dispositivos de Amazon Fire TV Existen aplicaciones que no son compatibles con este control remoto Es decir, con las teclas de direcciones arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y el botón del centro Así que debido a esto vamos a enseñarles como pueden utilizar este mando como si fuese un mouse Porque lamentablemente los dispositivos de Amazon Fire Stick se han quedado cortos En cuanto a lo que son los puertos USB para adaptar un mouse inalámbrico o de forma alámbrica Se puede hacer utilizando una especie de adaptador pero por el momento lo que tenemos es nuestro control remoto Así que nada chicos, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a la aplicación de Downloader Como siempre ya tenemos que tener esta aplicación descargada e instalada Si son seguidores del canal sabrán para que sirve esta aplicación y como instalarla Si queramos tenemos que tenerla instalada porque desde aquí es donde vamos a descargar la aplicación Que nos va a permitir convertir nuestro control remoto en un mouse o en un puntero De todas maneras si no tienen esta aplicación instalada Está disponible en nuestra tienda de aplicación App Store Que viene predeterminada en nuestro dispositivo de Amazon Fire Stick Y también tengo en la descripción de este video un tutorial de cómo configurarla Vamos a entrar en la aplicación y vamos a buscar la aplicación de Mouse Toggle Para poder instalarla y permitir que nuestro control remoto se convierta en un puntero o en un mouse Una vez dentro de la aplicación vamos a ir a la barra de direcciones y vamos a escribir lo siguiente Esto es lo que vamos a escribir, Mouse Toggle Yo les voy a dejar el nombre en pantalla y también en la descripción de este video Le damos en Go Voy a tratar de dejarles el código también para que con simplemente ingresarlo lo puedan descargar Iremos a este primer resultado donde nos dice Mouse Toggle for Fire TV Vamos a descargar específicamente la versión 1.12 chicos Esta es la versión que está funcionando Según me dicen hay una versión de esta que no funciona y otra que es de pago Vamos a elegir cualquier enlace siempre y cuando sea la versión 1.12 Ustedes pueden probar con otra versión Pero yo en este caso voy a descargar la que es segura que es la versión 1.12 Seleccionamos, vamos a descargar el APK Una vez estemos dentro de la página vamos a deslizar hacia abajo Hace encontrar la parte que dice descargar Hacemos clic en este botón Aquí rellenamos el cacha en caso de que se los pida Y vamos a ver que de manera automática se comienza a conectar Para posteriormente descargar la aplicación APK e instalarla en nuestro Fire TV Stick Como pueden notar ya se ha descargado Me manda directamente a la pantalla de instalación Hacemos clic en la parte que dice instalar Esto se instala de manera súper rápida Ya que simplemente ocupa 2 MB Le damos en la parte que dice listo Podemos eliminar el archivo instalador para no ocupar mucho espacio En nuestro Amazon Fire TV Le damos en delete y ahora si vamos a ir al cajón de nuestra aplicación O al escritorio de nuestro Amazon Fire TV Vamos a ir chicos directamente a donde tenemos todas las aplicaciones descargadas Que es este cuadrito que tenemos por aquí Y vamos a ver este nuevo icono que pertenece a la aplicación de MouseToggle Entramos en ella, vamos a ver que es una interfaz bastante sencilla Aquí para poder activarla tenemos que tener encendido estos dos switches Y aquí donde dice ADV Setting Vamos a ir y tenemos que activarlo Esta parte tiene que estar activada para que pueda funcionar Le damos hacia atrás Y básicamente eso sería todo Activar estos dos switches y encender el ADV Setting Luego de tener todo esto activado Nos va a saltar este mensaje, esta notificación pop-up Donde tenemos que permitir claramente la depuración USB Le damos en el botón del medio para marcar y le damos en OK Básicamente hasta aquí sería la configuración de MouseToggle Ya podemos salir pero presionando el botón hacia atrás En lugar de darle al botón de Home Para que la aplicación se quede ejecutándose en segundo plano Presionamos hacia atrás y ya tenemos la aplicación totalmente funcional Ahora vamos a ir a una aplicación que no sea compatible con los botones del mando Y vamos a ver como podemos activar el mouse Vamos a entrar por ejemplo a esta aplicación de Aurora Que es una tienda de aplicaciones Tengo un video en el canal sobre como poder instalarla Así que echele un vistazo Y como podemos notar no es compatible al 100% con el control remoto Así que nada para este caso en aplicaciones como esta Es donde podemos activar el MouseToggle Para esto para poder activarlo Vamos a presionar dos veces el botón de reproducir O el botón de pausa de nuestro control remoto Por ejemplo presionamos dos veces Y vamos a ver que ahora en nuestro Amazon Fire Stick Ha aparecido un nuevo puntero que es este que tenemos por aquí Y podemos con la tecla de direcciones poder desplazarnos a través de la pantalla De nuestro dispositivo y de nuestra aplicación Podemos seleccionar cualquiera de estas que tenemos por aquí Y poder descargarla Así básicamente lo podemos hacer con todas las aplicaciones Que no son compatibles Por ejemplo miren aquí como voy moviendo el cursor Y le puedo dar en la parte que dice instalar Le doy en permitir para poder instalar esta aplicación Aquí como pueden notar no me funciona el botón del medio Porque tengo el MouseToggle activado Para poder pausarlo Presionamos una sola vez el botón de pausa Y ahora vamos a ver que si nos está permitiendo Le damos en permitir para volver a activarlo Nuevamente presionamos dos veces el botón de play O el botón de pausa Y aquí vemos que otra vez ya nos está funcionando Lo que es el MouseToggle y el cursor de nuestro dispositivo de Amazon FireCiv Esta chicos es una muy buena alternativa Para cuando no tienen claramente como les dije Un puerto USB disponible o el adaptador Para conectar un mouse y así navegar en las aplicaciones Que no son compatibles con este control Espero chicos que el video les haya gustado Que les haya funcionado Recuerden suscribirse al canal Si tienen alguna duda o algo que no mencioné acá en el video Lo pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto le voy a estar respondiendo Suscríbanse al canal Porque estaré trayendo múltiples videos Sobre estos dispositivos de Amazon Fire TV Así que nada chicos Espero que sean de mucha ayuda Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias!